En aquella excursión que duró cuatro días tú y yo nos amamos Esa tarde llovía una casa vacía, en el campo encontramos Como nadie veía a la casa vacía, abrazados entramos Solamente la lluvia arrullaba ese día nuestra forma de amarnos Ay, 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 en la casa vieja solo quedan las tejas y el recuerdo de ayer Ay, 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 la casita vieja de una joven pareja que se supo querer En aquella excursión que duró cuatro días no sirvió de pretexto Y la casa vacía y la lluvia del día provocó aquel momento Pasados los años nuestro amor ha crecido con el paso del tiempo Ya no está la casita pero hay flores bonitas que perfuman el viento Ay, 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 de la casa vieja solo quedan las tejas y el recuerdo de ayer Ay, 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 la casita vieja de una joven pareja que se supo querer Y la casa vacía y la casita vieja de una joven pareja que se supo querer Gracias.